Se lo venimos contando durante las últimas horas. Un joven irrumpió armado y amenazante en la escuela en Moscú, de la que es alumno y acabo con la vida de un policía y de un profesor. Además, tomó como rehenes a 20 niños, quienes posteriormente fueron liberados. Gonzalo Guancha nos cuenta más detalles en directo ahora mismo desde el lugar de los hechos. Hola Gonzalo, ¿tú qué te encuentras? Como decíamos, ahí en el lugar de los hechos. Cuéntanos cuál es la última hora de esta situación. Saludos, la última hora es que seguimos esperando más información oficial para ir cotejándola con la que obtenemos aquí en este lugar con los testimonios que tenemos de la gente de este barrio y la gente que va saliendo de esta escuela. En torno a las 11 de la mañana en esta escuela que ven a mis espaldas ocurría la desgracia. Se oía una secuencia de 11 disparos en este apacible barrio de Atraznaya. Según los testimonios, un alumno de aspecto adolescente de en torno a unos 15 años llegaba a la puerta de la escuela armado con dos fusiles y amenazaba al guardia de seguridad. Poco después, este, haciendo uso del servicio de emergencia, llamaba, solicitaba el socorro de la policía y se veía obligado a llevar al interior de la escuela a este alumno que decimos armados con dos fusiles a una de las clases que él exigió. Fue precisamente en este momento cuando llegó el momento más trágico, según los alumnos de este curso de séptimo grado, en cuanto el joven, directamente disparó al profesor de geografía, efectuando un segundo disparo para rematarlo y comprobar que efectivamente, y como ya hemos comentado, había fallecido. Poco después comenzaba la incertidumbre, llegaba la policía y otro miembro más de la seguridad policial perdía la vida y otro era gravemente herido. Está en estos momentos en los servicios hospitalarios. Sabemos que los dos fusiles que portaba este alumno eran propiedad de su padre y fue, para añadir un tinte más dramático a esta historia, precisamente el padre quien llamó al alumno para pedirle que desistiera en esta actitud, para pedirle que se entregara a la policía. Tened en cuenta que el alumno no había hecho ningún daño a los alumnos de este séptimo grado, hablamos de unos 20 alumnos. De hecho, según nos han contado aquí, aunque tenemos que tener en cuenta que muchos de los testimonios son confusos e incluso contradictorios, al entrar en la clase, el homicida dejó salir a 15 de los alumnos sin hacer ninguna petición ni solicitud. Poco después se entregó, en estos momentos ya está a disposición policial y poco a poco van llegando las informaciones sobre este joven. Y en sus redes sociales, en las redes sociales rusas, hemos obtenido alguna información de él. Curiosamente, en su perfil social hay pocos contenidos y el único que hay habla de cómo aprender a disparar, una especie de manual de cómo ser un buen francotirador. Como podéis imaginar, en este lugar se han vivido momentos de auténtica tensión. Cientos, decenas de curiosos se han agolpado las puertas del colegio. Muchos familiares que padecían muchos nervios, que sufrían de tanta incertidumbre que ha reinado en esta zona a lo largo de toda la vida. El Ministerio de Interior, a través de su comité de investigación, se descarta por un lado el rumor más extendido aquí, que es el hecho de que todo esto sea un conflicto entre alumno y el profesor de geografía, que es quien ha perdido la vida por ahora. Seguiremos esperando más detalles de esta historia y seguiremos esperando a ver cómo evoluciona la salud del policía herido. Seguiremos, Gonzalo, como nos comentas, muy pendientes de todo lo que ocurra para contárselo a nuestros espectadores. En próximas ediciones de nuestros informativos, gracias, puede estar con nosotros en directo. Gonzalo Guantxa nos daba en directo la última hora sobre el asalto a esa escuela en Moscú. Y este tipo de incidentes ocurren de vez en cuando en diferentes países. En Estados Unidos, casi cada año se registran numerosos incidentes de este tipo. Según el Centro Nacional de Seguridad Escolar del país, en los últimos 20 años, al menos 500 muertes violentas se han registrado a causa de tiroteos en centros educativos. Uno de los casos más resonantes ocurría en la escuela secundaria de Columbine el 20 de abril de 1999. Entonces, dos adolescentes entraron en el centro educativo, donde eran alumnos con varias armas. Después de realizar diferentes disparos, asesinar a 13 personas y herir a otras, 24 se suicidaron. También en el mes de abril, pero del año 2007, un estudiante surcoreano asesinó a tiros a 32 personas en el campus de Virginia Tech, en Blacksburg. Este representa el peor caso de su tipo en la historia de Estados Unidos. Uno de los más recientes tuvo lugar el 14 de diciembre del 2012, cuando uno de los exalumnos de una escuela de primaria en Sandy Hook irrumpía en el recinto llevando tres armas. El resultado se tradujo en 28 víctimas, entre las cuales estaban niños, adultos, el agresor y su madre, que había llegado a la escuela para participar en las negociaciones entre la policía y el perpetrado.